Acusan al futbolista chileno Arturo Vidal de destrozar un departamento de lujo en Río de Janeiro. El chileno está siendo juzgado por una empresa que gestionó la propiedad de lujo en la que vivió durante su estadía en Río de Janeiro, más precisamente. Y hay que decir que el experimentado mediocampista que vistió, recordemos, la camiseta del Flamengo durante 2022 y 2023, está acusado de adeudar alquileres y además abandonar la propiedad sin previo aviso al propietario ni al administrador, según informó el medio brasileño O Globo. Por otro lado, la empresa reclamó en el juzgado de Río que Vidal habría dejado el condominio en un muy mal estado. Por ejemplo, moho, suciedad, muebles rotos y además objetos personales increíbles. Además, mencionó que las llaves quedaron tiradas en la entrada de la casa. En cuanto a los gastos, sí, se preguntarán cuánto sale todo esto. En reparaciones oscilan los 230.000 reales, entre los que están incluidos la nueva pintura, la limpieza de tapizados y cortinas, pisos y además acabados. Sumado a ello, una deuda de alquiler de 22.7 mil reales. ¡Gracias!